¡Suscríbete al canal! A dos cuerpos de este viene corriendo por el centro de las vistas el 4 y viene cerrando la marcha el 3. Los competidores van en busca de la señal de la indicatoria de los 800 metros. Sin variante como puntero, el 1 en la vanguardia, 2 largos de ventaja sobre el 7. A la tercera ubicación lo viene haciendo por el 6. Más abierto gana treno el 4, el 8, el 2 y continúa cerrando la marcha el 3. En mitad de coda enfrenta la señal de la indicatoria de los 500 metros como puntero el 1 en la vanguardia. En su busca abierto el 7, el 8, el 4, el 6, el 2. Cierra la marcha el 3. En frente de la señal de la indicatoria de los 400 metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace en estos instantes. Pasa a comandar la carrera por el centro de la pista el 7. Estira 2 largos de ventaja sobre el número 1. Viene ganando treno por el centro de la pista el 8 por el centro número 6. Últimos 200 metros para el disco. Se desprende el 7, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 1. Y el 8 que disputa la segunda ubicación. Últimos 50 metros para el disco. Corre fácil el 7. Pocos metros se impone fácil el 7. Amplia ventaja la segunda ubicación el 8. Tercero el 1, cuarto el 3. Y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.